Va a venir el centro allí con el viejo Marino Calaú. Hace tiempo que no lo veo el viejo Marino. Va a caer esa pelota en el área. Sí, y el Morro sigue siendo el goleador del equipo de 10 años de que no relato en Liga Mayor y el Morro ya era goleador. Va a caer con el bastón, la empuja el Morro. Va a caer el centro en el área para el Violeta. Ojo, el centro picó antes, saca la defensa, sigue viva esa pelota. ¿Penal? A ver, a ver, a ver, a ver, queda sentido el jugador Rencho Martínez. Bueno, la seña del árbitro no deja claro nada absolutamente. A ver ustedes, muchachos, ¿marcó el penal? Sí, marcó el penal sin duda. Y el árbitro tenía para mí una correcta posición y una visual límpida. No dudó un segundo, el árbitro le dio a González. Lo que él interpretó ahí cercano a la jugada era que había una pelota que llegaba al área del equipo de Peñalol después de recoger un rebote y una llegada tardía. Te soy sincero, viendo la jugada me queda más dudas que certezas. Abreu. Sí, la pelota, un tiro libre del costado lateral derecho, un rebote de Anderson Duarte. Una vez que remata lo hace la pifia. Y llega Enzo Martínez, me parece que llega antes el futbolista defensor. También hay que tener en cuenta dos factores. Uno es la cercanía que tiene Leodán González a la hora de visualizar la jugada. Y otro también la determinación con lo que cobró. La verdad que no dudó ni un segundo el árbitro principal de este encuentro. Creo que no hay dudas. Llega tarde el hombre de Peñalol. Da impacto en la pierna del hombre defensor. No tuvo dudas Leodán González. Es penal para el defensor. Le va a pegar el chino Navarro. Toma carrera. A ver, a ver, el árbitro organiza todo. Casi 29 minutos. Defensor se quiere poner arriba. Va su máximo goleador en la historia. Va el chino Navarro. Navarro se haga zapa de amores. Va a pintar el árbitro. ¡Navarro! ¡Gol! De defensor el chino. Álvaro Navarro. Le pegó fuerte al medio arquero contra un palo. Toma. Viento en la camiseta. La cometa de la farola. Que trepa y vuela alto en el campeón del siglo. El chino. Navarro. Defensor uno. Peñalol cero. Navarro frío como un revólver. O si le quiere dar algún otro adjetivo. Como el vino. A medida que pasa el tiempo. Mejor. Mejor para definir. Desde el punto penal. Fue cuatro pasos de carrera con el pie derecho. La jugó un poco hacia la izquierda. De amores buscaba su caño derecho. Gana el equipo. Defensor uno a cero. En un penal. De un mal cálculo. De un futbolista de Peñalol. Que lleva un segundo estado. El chino. Navarro. Un futbolista que no se quiere retirar. Sin vivir estos momentos. Todavía es un futbolista. Con una gran jerarquía. Y así lo demostró. En el tiro penal. El número veinte. Y capitán. De este defensor Sporting. Abrió su pie. La pelota fue hacia el medio. Igualmente. Guillermo de amores. Se volcó sobre su costado derecho. Para poner el uno a cero. Defensor sobre Peñalol. En el campeón del siglo. No escuché fútbol. Disfrútenlo. 88-1. No te cuestionan. No viene la pelota por este lado. Para el Vasco. El Vasco baila. El Vasco va. El Vasco se anima. La juega por el medio. Le va a dar. Le dio. El Chepillo. Gol. 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 De Peñalol. El Cepillo González. Lo peinó. Lo peinó para adentro. El Cepillo González. Por el empate. Ahora me parece que sí. Se hace justicia en el campeón del siglo. En el minuto 46. Apareció Franco. Franco González. Peñalol defensor. Uno y una. El equipo de Peñalol que nuevamente vuelve a mostrar su brazo ejecutor. De qué manera llegarle a este equipo defensor. Por la derecha. Sebastián Rodríguez lo puso nuevamente en carrera. Aguirre Garay. Que ha sido un futbolista que ha intentado. Que ha llegado por derecha. Después mete un pase cruzado al borde del área. Hay un muy buen movimiento. Para recibir la pelota de Franco González. Ante un futbolista defensor que para mí gira al revés. No gira bien. Este pone pro al arco. Y después saca un remate. Derecha. Cruzado. Mordido. Que deja sin asunto a Matías Dufour. Gol de Peñalol. Empata en el minuto de recupero de este primer tiempo. Creo que por lo que pusieron uno y otro equipo. Es justo el empate de 1 a 1. El peligro de la jugada lo comenzó el basquito de Aguirre Garay. Un futbolista que en los últimos partidos ha tenido un protagonismo directo e importante en los goles de Peñalol. Nuevamente vuelve a repetir actuación. Hace una maniobra individual. Le pone un gran pase a Franco González. Que también hace un control orientado. Un control que termina rompiendo todo esquema defensivo. De defensor. Quedó atrás Gonzalo Freitas. Y le quedó para rematar a Franco González. Que no perdonó. Remató cruzado. Rasante. Nada que hacer para Matías Dufour. Y pone el empate para Peñalol. 1 a 1 en el campeón del siglo. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88-1. Bueno, va a haber penal para Peñalol. Sebastián Rodríguez. Adelante de la pelota. No le mostró ni amarilla al hombre. Claro, lo que pasa es que te tenés que marcar con los brazos atrás. Vuelvo a reiterar. Si le hubiese pegado el codo hacia abajo, para mí es penal. Ahora ahí no. Bueno, lo cobró el árbitro 22. Sebastián Rodríguez. Con el penal para... No me rezó que va. Con el penal para Peñalol. Minuto 22. Va el cabeza Sebastián Rodríguez. Para marcar la diferencia para el equipo de Peñalol. Canta el campeón del siglo. Va por darle vuelta a Peñalol. El cabeza por el segundo. El cabeza por el segundo. ¡No! ¡Gol! 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 De Peñalol. Sebastián Rodríguez. 23, 23 minutos de este segundo tiempo. Lo da vuelta a Peñalol en su casa. ¡Peñalol, no! ¡Defensor, uno! Sebastián Rodríguez desde el punto penal. Empezó repiqueteando claramente. A medida que se fue acercando la pelota, alargó el paso. Y cuando llegó él, tenía decidido a dónde le iba a pegar. Cara interna del pie derecho. Buscó la derecha del guardameta. Matiado Fur, que volcó su cuerpo a la izquierda. Como muchos penales. El que gana el duelo es el ejecutante. Que engaña al golero. Gana Peñalol 2 a 1. El 8 de Peñalol contra el 23 de Defensor. Sebastián Rodríguez contra Matías Dufour. Decide cruzarla el número 8 de Peñalol. Engañando al arquero rival. Ejecutándolo de buena manera. Y poniendo lo que es la remontada por ahora de Peñalol. 2 a 1 ante Defensor en el Campeón del Siglo. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88-1. No escuche fútbol.